Lo más importante en la barbacoa, ya lo estás viendo. En algunas partes de Oaxaca también se utiliza la res, pero lo tradicional es la carne de borrego. Amigos de la capital, les saluda su amigo Josué Sánchez, nacido en Oaxaca. Estamos radicando en Tennessee. Hoy estamos con Oscar, vamos a hacer una barbacoa estilo la mixteca con hoyo bajo el piso, pencas de maguey, leña de espino, como se debe de hacer. En un rato más sacrificaremos el borrego. Estamos aquí tomando un agua bendita con el Oscar, unos amigos más. Y aquí mismo en el patio se hizo el sacrificio, nada más que esas imágenes quizá para algunas personas no son tan agradables. Lo único que quería mencionar es que esta sería la primera parte, preparar el borrego como lo estás viendo, como siempre se hace retirando la piel, se descartan las pezuñas, se va lavando también de una vez la carne para limpiarla y se retiran todos los órganos. Una vez que ya tenemos todas las piezas de carne, la cabeza y algunos órganos que también se pueden usar para la barbacoa, esto se introduce en salmuera por unas horas para retirar algo de exceso de sangre que todavía puede atraer o simplemente para seguirla limpiando. Esta va a ser una barbacoa oaxaqueña estilo la zona mixteca, como ya lo decía Josué, pero fusión con la zona costeña. Hola, ¿qué tal? Soy Chepe Laredo, soy originario de la costa de Oaxaca, soy de un pueblo afro que se llama El Ciruelo. Vamos a hacer una barbacoa estilo costeño más que nada. Chepe se preparó desde ayer este adobo con chiles secos, tiene chile costeño, vinagre, orégano, comino y algunas otras especias. En la zona mixteca me platicaba Josué que ellos preparan la barbacoa así con pura sal, pero dentro del mismo estado de Oaxaca, nada más que en la zona costeña de donde es el Chepe, la carne se marina con este adobo. Y esto lo digo sobre todo para resaltar la cantidad inmensa de recetas y de estilos que existen en todo el país, os repito, incluso en un propio estado para preparar la barbacoa, por eso siempre se habla de lo rico que es México en su gastronomía. Esta carne de borrego tal cual estás viendo, ahí se va a quedar reposada en este adobo, pues prácticamente hasta en la noche que se vaya a meter al pozo. Y ojo, hablando del pozo, este es el que el hermano de Josué construyó bajo la tierra, se puede decir que es el legado de sus abuelos en Oaxaca, pero traído acá a casa de su hermano en Estados Unidos. Te decía, la barbacoa se va a enterrar hasta en la noche, pero aquí como estuvo lloviendo bastante ayer, desde ahorita temprano lo que se hizo fue prender la leña para que se vaya calentando y sobre todo secando. Esta leña que se puso aquí alrededor también para que se vaya secando es la que nos mencionaba Josué al inicio, la leña de espino. Ahorita vamos a aprovechar que el fuego ya está prendido para ir preparando las pencas de maguey, que ya sabes que esto es parte indispensable de la barbacoa tradicional, le aporta muchísimo aroma, es como la esencia de la preparación, incluso hasta de la presentación. Lo único que se va haciendo como ves es ponerlas al fuego para que se vayan asando, y aquí sí como también está bien caliente, pues con mucho cuidado irlas volteando hasta que queden flexibles. No se trata de quemarlas ni tampoco tardan mucho tiempo en estar listas. Nada más que se sientan suaves para que se doblen bien a la hora de tapar la carne. Y mientras todo esto pasa, los niños atrás en YouTube como siempre, consumiendo contenido de calidad, a este punto ya prácticamente tendríamos todo para enterrar la barbacoa, pero acuérdate que eso se hace hasta en la noche, así que sacamos de aquí del horno un poquito de leña para ir preparando, acá del otro lado del patio, esta tremenda pieza de ribeye que tenía aquí Josué en el refrigerador. ¿Cómo te caería esta botanita de media tarde? Ya sabes que el ribeye casi siempre va preparado muy al natural, nada más se le quitó un poquito del exceso de grasa, se sazona con suficiente sal, tu pimienta negra recién molida nunca puede faltar, y terminamos con un poquito de ajo granulado. Este lo montamos aquí en el canca sobre el fuego, como te decía, de la leña por unas dos, dos horas y media aproximadamente, hasta que tuviera este colorcito ya bien asado por fuera, para empezar a rebanar. Y aquí mismo es sobre las espadas, tal cual como trompo al pastor, lo único que hicimos fue parar el motor, y ya estaban abajo esperándonos las tortillas de maíz, para armarnos esta tremenda botanita, que eran bien bien ricos para calmar el hambre, con su respectiva salsa picante. Ahorita ya son como las 10 de la noche, y se viene ahora sí uno de los momentos más esperados, que es el entierro. Podríamos decir que el pozo ya estuvo quemándose, precalentándose a máxima temperatura con la leña de espino, y aquí en este caso lo primero que hace Josué con sus hermanos, es cubrir esta olla con papel de aluminio como base. Aquí es donde se va a cocer todo dentro del pozo. Previamente se lavaron con agua y con jabón, estos cuatro ladrillos que nos van a servir, pues como elevación, como base para sostener la parrilla, donde va a ir la carne. Eso ahorita lo vamos a ver. Estos obviamente van forrados también con papel aluminio. Ojo, una de las características de la barbacoa mixteca es la masita, que esto básicamente es maíz nixtamalizado, como el mismo que se utiliza para las tortillas. Aquí ya lo tenemos lavado, precocido y molido. Este se mete en el fondo de la olla, para que ahí se termine de cocer, junto con todo el sabor del famosísimo consomé, con los jugos de la preparación. Ya viste también que se van a ir metiendo las pencas de maguey, que se asaron hace rato, y como dato extra, a la masita, al maíz del fondo, se le agrega la grasa del propio borrego, que este la verdad sí estaba bien gordito, y sí traía bastante. Es como si estuvieras metiendo manteca, que obviamente esto le va a aportar un montón de sabor al resultado final. Así es como se ve la base de la barbacoa oaxaqueña. Ahora evidentemente que el consomé, pues no está compuesta solamente de los jugos de la carne, a esto le tenemos que agregar suficiente agua, para que cubra todo esto. Y Ojo, ¿te acuerdas de la reja hace rato, que se usó para hacer las pencas de maguey? Bueno, esta originalmente su función, es sostener la olla dentro del horno de pozo. Aquí ya hace rato la metimos, porque ya lo único que falta, es esta rejilla como de tipo de asador, para que se pare la carne del agua. A lo mejor te vas a preguntar como yo, por qué la carne no se mete a la olla, todavía estando fuera del horno, pero eso es nada más por el peso total que tendría la olla. Ya una vez dentro del pozo, nada más se destapa, y ahora sí, el borrego que estuvo prácticamente toda la tarde, marinándose en ese adobo costeño, va para adentro. Como siempre, las piezas más pequeñas o delgaditas, hasta arriba. Se cubre nuevamente la olla, con las propias hojas de maguey, y también hasta menos arriba, se le amientan otras más, y se asegura, por así decirlo, también con el propio papel aluminio. Y ojo, antes de cerrar el pozo, esto es como parte del ritual de la familia Sánchez, lo que se hace es aventar unos chilitos de árbol, al fuego sobre la olla, para combatir el mal de ojo. Ahora sí viene la tapadera del horno, que ellos aquí utilizan estas placas de fierro, se podría decir como primera capa, luego vienen unos pedazos de cartón, ya previamente remojados, que esto lo que hacen es impedir, que pase cualquier mínimo granito de tierra. Digo, ya esto todo el mundo lo sabe, pero el nombre de barbacoa de pozo, o barbacoa enterrada, pues es literalmente, porque es un horno enterrado bajo tierra, y aquí lo que se busca con esto, es cubrir por completo, cualquier escape de calor, cualquier salidita de vapor. Y ahora sí, por último, las propias palas, que se utilizaron para enterrar, terminan encima de la tierra, en forma de cruz, como símbolo de bendición. Esto también, es parte del ritual en la familia. Han pasado ya 12 horas, desde que se enterró la barbacoa, ya se dejó venir ahora sí toda la raza, y con mucha hambre además, porque se les prometió, una auténtica barbacoa, estilo Oaxaca. Hace ratito también, ya llegó Julio Hernández, de Maíz de la Vida, él tiene una tortillería, aquí en Nashville, y se puso a preparar a mano, obviamente las tortillas de maíz, nixtamalizado, como debe de ser. Fíjate, yo sé que el proceso para el desentierro, pues así con palas, sacando la tierra, se puede ver un poquito rústico, pero esto es, pues literal, lo que se lleva haciendo, por cientos y cientos de años, en México. Todo es parte, como te decía, del ritual, de la preparación, de la auténtica barbacoa, de pozo, de la auténtica barbacoa enterrada. Ya una vez que se llega a la parte, donde están los cartones, se dejan las palas, y ahora se toma una escoba, para ir barriendo un poquito, de la tierra que queda por encima, justo antes de llegar, a las placas de acero, que estas también, aunque está todo bien selladito, como quiero aquí poner mucha atención, para que no se vaya a filtrar, nada de tierra al horno. Y en este momento, ojalá que se pudiera transmitir, el aroma que desprende la carne, en combinación, con las pencas de maguey, es una cosa, un verdadero espectáculo, que a todo el mundo, ya se nos estaba haciendo, pero agua en la boca. Y ya ahora sí, para sacar la barbacoa del pozo, lo que hace aquí, Josué con sus hermanos, es tener lista, otra olla al lado, que igual se forró, con aluminio, y con las propias pencas de maguey, que van saliendo. El método que ellos usan, es el de separar primero, toda la carne de la macita, y del consomé, que como puedes ver el borreo, tal cual no lo estábamos imaginando, es una mantequilla, de lo suave que se deshace, y a todos los huesitos, también prácticamente, se desprendieron. Toda la carne, se va sacando con unas pinzas, con la ayuda de un sartén, y se va echando, acá en la olla nueva. Y exactamente, se hace lo mismo, en otra olla, igual forrada, con el resto de las pencas, pero acá solamente, se pasa esa famosa masita, que como te decía al inicio, es lo clásico, en la barbacoa, de la zona mixteca, también ya, bien suave el maíz, y con todo el sabor, de la barbacoa. Y ahora sí, lo que se hace, con estas dos ollas, es taparlas, con las pencas de maguey, con el aluminio, esto se podría decir, que es lo que hace la gente, que vende barbacoa, y ya de aquí, se la lleva a los mercados, o al tianguis, nada más que en este caso, solo se camina un poquito, aquí al lado de una mesa, para empezar a servir, como lo estás viendo, palitos, que también son clave, de esta región, las tortillas, ya lo viste, están recién hechas, calientitas, y tú sabes, que no hay nada más rico, en la vida, para desayunar, que esa combinación, de la barbacoa, de bollo, con todo lo que conllevo hacerla, las tortillas, hechas a mano, salsa picante, para que amarre, vaso infaltable, cebolla, cilantro, y limón, es una completa, chulada papá, que quieres que te diga, yo goce estos tacos, pero como niño, en navidad, pero además de los tacos, sobra que te diga, que estaban buenísimos, lo que Josué me quería enseñar, era cómo se sirve la barbacoa, de donde es él, en Oaxaca, ni siquiera se tiene que usar, un plato como tal, aquí la penca, es la que sostiene, primero una buena porción, de la masita, y por el otro lado, va la carne, incluso ni siquiera, necesitas cubierto, porque aquí con un triangulito, de penca, te sirve perfectamente, para comértela, esta para mí, fue una experiencia, muy, muy valiosa, y le agradezco muchísimo, a los tres hermanos Sánchez, por invitarme, Josué, Félix, y Eddie, que fue el que construyó, de hecho el pozo, muchas gracias a Chepe Laredo, por ese adobo tan rico, y a Julio de Maíz de la Vida, por las tortillas, tan buenas, que pocas veces encuentran, aquí en Estados Unidos, como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado, cualquier cosa, que quieras agregar, abajo los comentarios, están abiertos, más información, todos los productos, que utilizo, links a mis redes sociales, están en la descripción, y nos vemos pues, en el siguiente.